bienvenidos nuevamente a este nuevo blog miren el día de hoy vamos a preparar pescado tilapia lo vamos a preparar a la mantequilla y bueno quiero compartirles un poquito antes de continuar ya se terminó la nieve la temporada de invierno pues ya terminó ahora vamos a empezar a con primavera verano pero por el momento vamos a compartirles esta receta está la verdad pues este muy fácil y sencillita de preparar pescado tilapia a la mantequilla entonces miren le vamos a poner mantequilla les esté presentando los ingredientes le vamos a poner sazonador completo aquí ya tiene de todo este sazonador ya trae perejil pimienta ajo cebolla y varias especies es muy bueno le vamos a poner ajo le vamos a poner un poquito de paprika es muy delicioso ponerle esto le da un toque muy sabroso le vamos a poner cebolla y le vamos a poner un poquito más de perejil aquí estamos presentando el perejil y estos son los ingredientes que va a llevar el pescado tilapia lo vamos a empezar a preparar esto es a la mantequilla el día de hoy pues ya estuvo muy bonito el día porque salió el sol pero que creen que el día de hoy esté mucho frío todavía todavía tenemos temperaturas pues muy bajas y ya estamos esperando pues con mucho gusto empezar a salir para grabarles lo que es primavera y verano bueno esta tilapia la vamos a acompañar con verdura igual a la mantequilla aquí tenemos brócoli ya lo tenemos lavado y este brócoli lo vamos a preparar a la mantequilla con estas zanahorias miren ya las zanahorias ya las tengo aquí ya lavadas este las tengo cortaditas en rajas y la vamos a preparar ya en un sartén con este brócoli a la mantequilla entonces es lo que vamos a degustar el día de hoy tilapia la mantequilla con verdura a la mantequilla que es brócoli y zanahorias y le vamos a poner también un toque de de este de chile chipotle al pescado tilapia va a quedar muy sabroso bueno entonces comenzamos con esta receta saludos a todos como siempre al en loli family blog les enviamos muchos saludos como siempre pues los invitamos a que se suscriban activen la campanita para que vean todos los estrenos de los de los vídeos que estamos compartiendo y pues igual los invitamos a ver si si nos si se animan a dejarse a dejarnos un comentario perdón estoy tan emocionada un comentario y un like bueno entonces empezamos con esta receta tilapia la mantequilla con verdura bueno en este momento vamos a a freer el pescado le vamos a poner mantequilla y un poquitito de aceite de oliva para y para ponerle mantequilla y le vamos a poner un poquito de aceite de olivo para para que quede más más delicioso este pescadito solamente le vamos a poner unas gotitas muy poquito miren más este aceite de olivo y y y presentando y y vamos a incorporar la mantequilla con el aceite y 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 con la mantequilla y el aceite de olivo. Vamos a esperar unos minutitos para que se acitrone la mantequilla. Aquí tenemos el ajo, le vamos a poner ajo, porque el ajo le da mucho sabor al pescado. Yo le estoy poniendo dos cucharadas. Vamos a incorporar la cebolla con el ajo y esperar unos segunditos que se acitrone. Está quedando muy bien. Va a terminar el proceso de freírse junto con el pescado. Ahora le vamos a poner el pescado. Miren, aquí está la tilapia, le vamos a poner. Miren, ya está lavado. Vamos a poner las siguientes, son tres rebanadas que tengo. Miren. Ahora le vamos a poner un poquito de sazonador. Vamos a poner el sazonador. Esto es al gusto. Miren. Ahora le vamos a poner un poquito de papicra. Esto le da un sabor muy sabroso. Miren. Y por último le vamos a poner un poquitito de chile chipotle. Nada más para darle tantito sabor. No mucho. Bueno, en el caso de nosotros es poquito porque no nos gusta muy picoso. Y con este es más que suficiente. Le vamos a poner un poquito de aceite de olivo. Un poquitito arriba. Y ahora lo vamos a tapar. A darle unos minutos y lo vamos a voltear. Entonces, en un segundito les muestro cómo queda. Tenemos que voltearlo. Ahorita le vamos a dar unos, más o menos unos cuatro minutos para que se cosa de un lado. Volteamos la tilapia y dejamos otros cuatro minutos y listo. Se cosa muy rapidísimo. Bueno, pues ahora vamos a voltear el pescado para que se cosa de la parte de abajo. Lo vamos a voltear con mucho cuidado. Vamos a voltearlo con mucho cuidado para que no se rompa. Vamos a agarrarlo con la otra palita. Vamos a ayudarnos con las dos palitas y lo vamos a voltear con mucho cuidado. Miren, esta es la primer parte y ahorita se va a coser de este lado, la parte de abajo. Lo volteamos con mucho cuidado. Y miren, se está cociendo muy bien. Le volvemos a poner un poquito de sazonador para que quede bien de los dos lados. Miren. Y esto está quedando muy muy bien, muy sabroso. Y es una receta muy rápida para comer en unos instantes. Vamos a ponerle el condimento a la paprika. un poquito de chile. Solo para que quede incorporado bien de los dos lados. Y volvemos a tapar para que se cosa. Vamos a darle otros cuatro minutos. Y pues con eso vamos a dar por finalizado. Lo vamos a emplatar y vamos a degustar de este rico platillo tilapia a la mantequilla. Bueno, miren, pues aquí ya quedó nuestro platillo. Ya quedó la tilapia. Se coció rapidísimo. Y miren, ya quedó muy bien este. Todos los ingredientes. Ya nada más es de emplatar y acompañarlo con su verdura. Pero le acabo de apagar porque pues ya terminó este de cocerse. Y bueno, pues ahora vamos a emplatar y vamos a disfrutar de este delicioso pescado tilapia. Muy, muy sabroso. Entonces, ahora vamos a preparar lo que es la zanahoria con el brócoli a la mantequilla. Bueno, pues ahora vamos a preparar nuestra verdura a la mantequilla. Aquí ya tenemos este, pues el brócoli, la zanahoria, el sartén ya. Ya lo tenemos caliente. Vamos a derricir la mantequilla para que se cosa a vapor. Entonces, ahora vamos a introducirle toda la zanahoria como ya la tenemos clavada. Aquí tenemos toda la zanahoria. Vamos a darle vuelta. Esto también va a quedar muy sabroso. La zanahoria se va a cocer con vapor y con juguito de naranja. Entonces, ya le estamos incorporando lo que teníamos. De hecho, al principio le puse un poquitito de aceite de olivo y pues ya ven, le agregamos un poquito de mantequilla para que te puse. Entonces, pues vamos aquí a agregarle el brócoli y después le vamos a introducir un poquito de, agregar, perdón, un poquito de jugo de naranja. Y se va a cocer al vapor, miren, va a quedar muy muy buena esta zanahoria. Vamos a ir incorporándole el brócoli. Como lo tengo por ranito, se los estamos agregando con la mano. Así. 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 Bueno, ahora vamos a agregarle un poquito de jugo de naranja para que se coza al vapor. Aquí tengo jugo de naranja. Vamos a ponerle un poquitito. Y ya con eso, ya se va a cocer muy bien. Apertura a la mantequilla al vapor con un poquito de jugo de naranja. Ya lo vamos a tapar. Y ya nada más únicamente se espera a que se coce y le vamos a ir moviendo poco a poco. Zanahoria y brócoli a la mantequilla con un poquito de jugo de naranja para que se cociera al vapor. Bueno, vamos a emplatar. Bueno, con esto finalizamos el día de hoy nuestro blog. Nuestro video número 66. Y miren, quedó delicioso el pescado tilapia a la mantequilla. Ahí podemos ver el ajo, el chile chipotle, la cebolla y miren, quedó delicioso. Acompañado de zanahoria, brócoli a la naranja. Bueno, no fue la naranja, fue a la mantequilla, pero con un poquitito de jugo de naranja. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo video. Saludos a la distancia. Y hasta pronto.